Hola a todos, habéis visto el séptimo capítulo de la serie Ezequiel Eres. La investigación, se está poniendo cada vez más interesante, ahora la policía, investiga otra desaparición, la de un señor llamado Ezequiel. Ya que, según la investigación policial, la familia del señor Ezequiel, dejó de tener noticias suyas el día que desapareció Ana, y luego una cámara de tráfico lo captó cerca del lugar donde el asesino de Ana, tenía previsto enterrarla.